Día soleado en la Romareda para proseguir con los preparativos del Fuenlabrada Real Zaragoza. La plantilla se ha ejercitado a las órdenes de Juan Ignacio Martínez en una completa sesión de trabajo centrada en los aspectos estratégicos para afianzarlos de cara al encuentro del domingo. Finalizada la sesión, el entrenador zaragocista ha comparecido en rueda de prensa para hablar del próximo rival y del partido con viaje de nuevo a tierras madrileñas. El Fuenlabrada va a ser un partido en el cual hay que estar 90 minutos con un alto grado de concentración, altísimo, altísimo porque de cualquier jugada puede venir una ocasión o gol. Vamos al partido, vamos a competir, vamos a poner las cosas difíciles al rival y sobre todo demostrarles que queremos llevarnos los tres puntos. Para la última sesión de la semana, que tendrá lugar mañana sábado por la tarde, el primer equipo volverá de nuevo al Estadio Municipal. Será el domingo cuando la expedición parta Fuenlabrada para afrontar la quinta jornada de la Liga Smart Bank.